Muy bien, para agencia de noticias derfe, derfe.ar y también para el portal elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con Pablo Campos y Adrián Mazurco. Ellos son representantes o referentes de Secretarios Unidos, Secretarios de Escuelas Públicas y Privadas de la provincia de Santa Fe. Primero, los saludo a ambos y la primera pregunta para poner en tema a nuestra audiencia, a quienes estén mirando este video o lo estén escuchando, es, bueno, ¿cuál es la función que cumple un secretario? ¿Cuál es la situación por la que hoy le están reclamando al gobierno provincial? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, mirá, te comento, te comento un poquito. Nosotros, digamos, los docentes secretarios de toda la provincia de Santa Fe, tanto escuelas públicas como privadas, somos, digamos, personal jerárquico con funciones jerarquizadas que van desde la segunda firma y sello más importante de todas las escuelas a la hora de emitir cualquier documentación, y con funciones específicas que van, digamos, justamente, de todo lo que sea, todo tipo de documentación, como bien te decía, y sobre todo, la carga de ausencias y de reemplazos de docentes, para lo cual estaría fundamental llevarla a tiempo y forma para que, bueno, para que los profesores reemplazantes puedan cobrar en tiempo y forma, lo cual, digamos, tener una responsabilidad, y en sí es una función que no está, que con el tiempo se fue dando, ya que no estaría implícita dentro de lo que es los famosos reglamentos docentes, como el 8-17, con el tiempo, digamos, se fueron agregando como funciones muy específicas que realiza cada docente en cada escuela, para lo cual, y en función, digamos, a que en el año 2023 hubo un reconocimiento jerárquico a personal directivo de lo remunerativo, de lo cual, digamos, quedamos excluidos, y sumado a una cuestión histórica que tenemos, digamos, de que aquellos dos seres que estamos ejerciendo en la función de secretario, no podemos concursar para cargos directivos, o sea, quedamos excluidos, para lo cual, y tomando como que ya había existido un precedente, un reclamo de parte de docentes de secretarios de Rosario, de la seccional de Rosario, nos empezamos a contactar con docentes de toda la provincia, para lo cual, y de manera conjunta, y para visibilizar nuestra problemática, lo que hicimos es subir a presentar el Ministerio de Educación, el mes pasado, un petitorio reclamando el reconocimiento de nuestra jerarquización, que creemos, digamos, de acuerdo a, que creemos que es justo y es lo que corresponde, ¿no? Claro, le paso la pelota a Adrián ahora, y le pregunto, bueno, hasta el momento, ¿qué tipo de respuesta o diálogo, si es que lo han tenido, con el gobierno provincial se ha realizado? Mirá, hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Sí, hubo una presentación, este, el año pasado a través del sindicato de Sado, donde, por vías legales, se le está dando conocimiento al Ministerio de Educación y al gobierno sobre la solicitud del pedido de la jerarquización del cargo de secretarios. Si bien, como lo dijo Pablo, esto es histórico porque estamos encomunados con públicas y privadas de todo, de toda la provincia, de los diecinueve departamentos que conforman la provincia de Santa Fe, donde hay un solo criterio, que es el pedido de la jerarquización del cargo de secretaría, porque, como bien decía, con respecto al decreto 817, quedó muy escueto, muy antiguo, porque hoy en día estamos manejando muchas plataformas. El SAR, como bien decía Pablo, es por el tema de pasar las licencias, la ausencia, los reemplazantes, SIGAE, que es toda una plataforma que conlleva la inscripción del chico, libretas, perdón, libretas no, título, después está intranet, que manejamos todo ese tipo de plataformas, manejamos claves importantes, correos del Ministerio de Educación, que obviamente pasa por nosotros, para que después nosotros les expliquemos a los directivos de cómo, qué noticia, qué novedades, qué nuevo decreto, qué nueva circular, mandan desde el Ministerio de Educación. No solamente eso, sino que también la jerarquización, que es el punto central que nosotros estamos solicitando para que se nos tenga en cuenta. Te puedo dar algunos números, un secretario, un secretario, por ejemplo, tiene como sueldo básico, si me permití, lo busco, que tengo los recibo el sueldo acá, el básico, el básico de un secretario, y se habla de un secretario de 33 años de antigüedad, es de 166.346 pesos con 42 centavos. Nada. ¿Qué pasa? Nada. Pero no solo eso, sino de que después tenemos unos ítems, ¿no es cierto?, que logra a que nuestro sueldo pueda llegar a algo de 700.000 pesos. O sea, estamos por debajo del nivel de la pobreza e indigencia. Y algunos colegios tenemos la posibilidad de tener la zona de favorables que te engrosa un 10%, o sea, de 166 te vas a 16.000 pesos y chirolita más. Mientras que un directivo tiene, si vos me permitís, discúlpame que te haga demorar un poco. No, por favor. Tranquilo. Tiene como sueldo básico. Sí. Estoy hablando del sueldo básico, ¿eh? Donde después todos los ítems toman de ese sueldo distintos porcentajes. Claro. Es de 304.000 pesos, 968 con 44 centavos. Claro. Y al tener la responsabilidad jerárquica, ¿no es cierto? Es un 10% más. Entonces, cuando vos tenés un sueldo que no pasa de la indigencia, porque sos secretario, y tenés un sueldo directivo que supera el millón dos ciento, y a nosotros nos hace un poquito de ruido. Porque, ¿qué pasa? También este gobierno y que la sociedad tiene que saber de lo que está implementando el gobierno con respecto al premio a la asistencia, que no es nuestro objetivo central, que quede bien claro. Pero, hoy en día, eso le suma a todos los agentes que tienen horas cátedra, directivos, vicedirectivos y supervisores. Porque el premio de la asistencia consta de un reconocimiento por no faltar. Que en caso de privada, porque yo trabajo en escuelas privadas, disminuyó el 1,8% de ausentismo. No es que disminuyó el 100% o el 90%, no. Es el 1,8% porque hay gente que verdaderamente tiene problemas muy graves, muy graves, y tiene que tomar licencia. Claro. Pero no solamente eso. Estamos excluidos doscientos un cargo que conforman en un establecimiento educativo, obviamente, un gabinete pedagógico, preceptoría, prosecretaría, secretaría, ayudante de actividades prácticas, no lo cobran. Claro. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés cargo y hora, y faltás por cargo, impacta automáticamente también en las horas. ¿Qué significa? De que vos faltaste por cargo, pero no por hora, te descuento en las horas. Y para, como frutilla del postre, ¿no? Porque también es lo que los docentes nos hacemos mucha pregunta, es que este pago es en negro. Claro. Así, todo nuestro sueldo está conformado por una parte en negro. ¿Qué significa todo esto? Que los jubilados que estuvieron treinta y seis, cuarenta años de servicio, no cobran este aumento. Cobran mucho menos del ochentido móvil. Entonces, hay un montón de cosas, pero acá lo principal es la tarea de la jerarquización. Porque, ¿qué pasa? Un secretario, cuando falta, no viene nadie acá a completar las plataformas. Claro. Cuando el directivo falta, porque tiene que faltar, por una razón de entrevista con supervisores, que tiene que ir sí o sí, el superior inmediato es el secretario. Claro. Y es la segunda firma más importante de la escuela. Claro. Pero bueno, queremos la jerarquización. Claro. Pablo, bueno, y teniendo en cuenta también que ya un poco recién lo decía Adrián en relación a este gobierno de Pujaro que hace énfasis en el tema de la asistencia y que ustedes son parte fundamental o pilar fundamental para garantizar eso que el gobierno de Pujaro busca. ¿Cómo van a seguir en esta, no sé si decir lucha, pero sí, sí, la lucha por la jerarquización que están llevando adelante? Mirá, nosotros en principio lo que hicimos justamente, esa presentación de sala de notas estuvo acompañado por nada más y nada menos de mil firmas, de docentes de toda la provincia, que lo que tratamos y quedó reflejado que todas las regiones estuvieran, estuvieran, digamos, plasmadas en esa nota, para lo cual nosotros consideramos que los argumentos son sólidos y son sólidos, por eso nosotros quisimos especificar nuestra tarea, ellos, digamos, saben, digamos, nosotros tenemos un cargo jerárquico, pero hoy por hoy es simbólico, nosotros lo que decimos, bueno, el secretario, el secretario docente que está ejerciendo esa función, que se preparó, que trabaja de manera real, y te digo real, seis horas por día dentro de la escuela, pero en realidad trabaja mucho más horas porque tiene la responsabilidad de la escuela, bueno, nosotros consideramos, digamos, de que, si bien, digamos, por ahí se reunía mucho del paro, que se habla, digamos, de que hay que buscar otro tipo de alternativas a la hora de hacer un reclamo, bueno, nosotros lo que estamos haciendo, nada más y nada menos que eso, estamos presentando una nota con todos los argumentos habidos y para haber, para que tomen carta en el asunto, nosotros primero agotamos esa instancia, la instancia, digamos, de que, bueno, de que, siendo además el ministro siendo docente y él sabiendo, digamos, la función que cumple los secretarios, bueno, que haya alguna suerte de reparación histórica también. Y hay, digamos, si hoy por hoy existe un ítem que a los directivos se le está pagando un reconocimiento jerárquico y el cargo de secretario es un cargo jerárquico porque para llegar a ese cargo hay que cumplir, hay una escalafora especial para llegar, entonces lo lógico y razonable es que haya un reconocimiento. Lo mismo, digamos, que como bien dice Adrián, no existe docente que conozca mejor la escuela que un secretario, para lo cual es una contradicción de que no pueda concursar para un cargo directivo. El secretario es un docente, que muchos de nosotros inclusive también trabajamos en las escuelas, que con las escuelas, digamos, también como docente, como profesor. Entonces, en esta instancia es tomar visibilidad que la gente, por eso nosotros, nadie mejor que nosotros puede contar qué es lo que hace un secretario. Entonces, para lo cual, nosotros consideramos que siempre hemos sido la espina dorsal de la escuela, pero somos invisibles. Entonces, para lo cual, para nosotros primero es fundamental esto, es darle difusión, que recordarles, o bien, digamos, que la gente sepa qué es lo que nosotros hacemos, o sea que la real importancia que tenemos en cada escuela, y en función de eso, agotar todas las instancias razonables para, digamos, para tener el reconocimiento. Para lo cual estamos esperando una respuesta, obviamente, de dicha nota, y obviamente que estamos dispuestos a cualquier tipo de conversación sobre este tema, y obviamente que también contamos con el apoyo fundamental de nuestros respectivos gremios. Lo que pasa es que también la particularidad que nosotros tenemos es que por primera vez nos estamos aglutinando públicos y privados, estamos haciendo causa común, y eso para nosotros es fundamental. Claro. Bueno, Pablo, Adrián, muchísimas gracias por el contacto, esperemos estar ayudando en la difusión de este justo reclamo que ustedes están llevando adelante, y seguimos en contacto ante cualquier novedad o lo que quieran transmitirnos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Andrés. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.